Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no, todas las brujerías del brujito de Gulubu se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Somos de la Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, RTN pertenece a esa Secretaría, así que bueno, por eso vinimos hoy. La campaña, o sea, empezamos a vacunar el jueves pasado, pero bueno, todo el trámite de conseguir vacunas y todo eso empezó hace un mes y medio más o menos. Las pedimos a Instituto, bueno, como todos nuestros trabajadores son afiliados de Instituto, Instituto nos donó vacunas, 200 vacunas, así que bueno, primero se hizo lista de gente, no es el primer año que se vacuna en esta Secretaría, se ha demostrado con las estadísticas de que a un 70% de las personas que se vacunan les hace efecto, que es lo que pasa siempre, o sea, no solo en nuestra Secretaría, sino que en la bibliografía se dice que tiene 70% de eficacia. Bueno, estuvimos vacunando a toda la gente que trabaja en el edificio que está en la calle Belgrano y Santiago del Estero, a capacitaciones, asesoría, recursos humanos, exidenses, hemos ido a distintos lugares, otros están yendo a nuestro consultorio en Santiago del Estero 370, y bueno, hoy toco acá, faltan un par de lugarcitos y ya completamos. Es importante vacunarse para la gente que tiene riesgo, por ejemplo, los menores de 5 años y las personas mayores de 64 años y aquellas personas que tienen cualquier edad, pero que tengan diabetes, problemas pulmonares, etcétera. Entonces, más que nada para prevenir, para prevenir que no tengan gripes muy fuertes, esto los previene. No, no tiene ninguna consecuencia. A los humos le puede doler el lugar donde se colocó la vacuna durante tres días. Si llega a tener dolor articulares o fiebre, debe tomar ibuprofeno, paracetamol, no tomar vallaspirina. Sí, es muy aconsejable que se vacunen. Hay que aclarar que estábamos vacunando con una trivalente, es decir, que tiene tres virus. El de la gripe nueva, H1N1, el de la influenza A común, la que todos los años la gente siempre se ha vacunado, esa, y después influenza B, que es otro tipo. Hay como 15 virus que producen gripes, ¿sí? Pero todos los años en invierno siempre se da, o sea, el mayor porcentaje es por influenza A, y ahora se sumó la nueva gripe. Así que, bueno, cubre para esas tres, que, bueno, serían las más importantes de todo el espectro que hay en invierno.